Campeona de League of Legends en 10 segundos VEX Ponete círculo en el piso que aplica esa marca Cualquiera de sus habilidades o un básico lo consume Cuando está al máximo en su próxima habilidad es tunea Tira esta cosa que después es angosta Se pone un escudo y explota Tira su sombra Y cuando recastea va Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios